Grupo Activa Grupo Activa se inició hace 8 años, estamos ubicados en Alicante, empezamos con una ortopedia a dos personas y hoy por hoy tenemos cuatro empresas, todas ellas dedicadas al mundo de la salud. Los factores claves para consolidar la empresa han sido la confianza y sobre todo creer en el equipo. Los retos a los que nos enfrentamos como empresa sanitaria son la constante evolución del mundo sanitario y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Mi consejo a las nuevas empresas es que tengan fe en sus sueños, que crean en él y que vayan con ellos hasta el final. El mayor reto para mí, y siempre lo hemos hablado Francisco, mi socio y yo, es mantener el carisma y el espíritu de esta empresa y no perder un poco el norte que suele perderse con los años. Si queríamos diferenciarnos de las otras empresas debíamos volcarnos sobre estos proyectos de I más D y nos dedicamos a hacer férmulas 3D para sustituir las callolas y por hoy trabajamos a nivel nacional. Pues el reto en la época COVID mayor ha sido, nos volcamos íntegramente, paralizamos prácticamente lo que es la ortopedia y nos dedicamos a dar servicio sanitario a los hospitales, haciendo material en 3D, mascarillas y la verdad que sufrimos desde dentro todo este problema que fue el COVID. Yo creo que nos han dado el premio Inspiración, pues porque somos una empresa que aunque es joven, siempre hemos tenido nuestro ADN, el ayudar a la sociedad. Tenemos un lema que no hay ningún paciente que salga de la ortopedia sin su ayuda técnica. El valor que tiene para mí Jovenpa es un oasis donde encuentro jóvenes empresarios que me han ayudado mucho y esto es lo que más agradezco de Jovenpa, además del cariño inmenso que tengo de muchos de los miembros.